Nos encontramos con el Director General Jurídico de la Alcaldía, Oscar López, y también con la Directora Ejecutiva de Protección Civil, Michelle Muñoz. Desde el inicio de nuestra administración, hemos entendido la protección civil y atención a riesgos como una actividad estratégica, gracias a la cual es posible proteger la vida de las personas y su patrimonio. Sabemos que la prevención es la mejor herramienta contra los sucesos inesperados que ponen en peligro a la población. Hemos trabajado en la actualización de nuestro Atlas de Riesgo. Se han incorporado 170 nuevos conceptos que fortalecen la prevención. Entre ellos, mapas, bases de datos, archivos geométricos, etc. Hemos realizado 2,068 simulacros. Se han impartido 862 cursos de protección civil para más de 23,000 personas. Con el fin de hacer más seguros los espacios públicos y privados, hemos revisado más de 2,000 programas de protección civil. Mediante el programa Cero Corrupción en Materia de Protección Civil, se han atendido a empresas y giros mercantiles en temas de protección civil y gestión a riesgo. Para prevenir incendios en el Cerro de la Estrella, se han tenido 132 jornadas de trabajo, atendiendo 148 hectáreas con el corte y retiro de pastizales para evitar los incendios. Durante los tres años de gestión se han atendido 5,500 incidentes urbanos, como incendios, caídas de árboles, inundaciones o colisiones vehiculares, entre muchos otros. Al inicio de la gestión, adquirimos 15 ambulancias para poder dar una atención prehospitalaria 24 horas al día. En tres años se atendieron 28,700 pacientes y hemos salvado muchas vidas. A través de las jornadas jurídicas se han realizado 9,900 asesorías y se han ofrecido orientación y acompañamiento para que las personas puedan recurrir a instancias competentes. Se han llevado a cabo 26 procesos de recuperación en espacios y predios públicos ocupados por particulares. Se han realizado 4,100 visitas de verificación administrativa en Iztapalapa para combatir los giros de alto impacto que ha denunciado la comunidad. De ellos se han suspendido 1,700 por no cumplir con los ordenamientos y por ser generadores de violencia en las comunidades. Todo ello con el apoyo del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA.